Bueno, buenas tardes a todos, a todas, a todes. Vamos a empezar hoy el tercer encuentro del Seminario Hibridaciones de este año para discutir un libro que estábamos esperando mucho, que estamos muy contentas, contentos de estar pudiéndolo leer y discutir, que es el discurso más destino. Estamos con las compiladoras y algunas de las autoras del libro. Y nada, antes de pasarles la palabra a las compañeras, solo señalar que discutimos un poco qué hacer con la actividad en el marco de la movilización y las ocupaciones y las distintas acciones que están tomando las universidades. Es un libro y un encuentro que pone en red a un montón de universidades como la UNSAM, la UNAG, la UNTREF, la UBA, también la Universidad de Córdoba, la Plata, que participaban del PST del libro. Y son precisamente estas iniciativas, estos libros, estos proyectos los que están un poco en cuestión y los que estamos defendiendo en la universidad, en la calle, ahora. Así que nada, también invitarles a que sigan las actividades de las distintas gremios, iniciativas que están sucediendo en estas universidades, que están tomando medidas de lucha muy intensas, algunas por primera vez en mucho tiempo o en su historia, y charlábamos un poco de eso, también usar este espacio para subrayar las cosas que están en riesgo, que son este tipo de encuentros, la posibilidad de armar estas redes de discusión, estos proyectos, estos libros, y también pensar este encuentro como una forma de poner en valor eso que hicimos, eso que está en cuestión, y eso que queremos defender entre todos. Nada, yo no voy a decir mucho más que muchas ganas de discutir este libro, precisamente porque intersecta con algo de lo que este seminario y de lo que el colectivo Dios viene queriendo pensar hace rato, y que ya venimos pensando hace rato con muchas de las autoras, los autores de este volumen, que precisamente pone en cuestión y en entrecruzamiento, nuestras tradiciones críticas quizás más importantes como el feminismo y la teoría queer, y qué relación podemos volver a pensar desde esos lugares, con las ciencias biológicas, con el problema de nuestros cuerpos, con el problema de la naturaleza, que es un poco hace rato la preocupación fundamental de este seminario y de estas redes y colectivos. Así que nada, sin mucho más voy a compartir la presentación que armó Mariela, y le paso la palabra para que empecemos. Bueno, antes que nada, muchas gracias como siempre al colectivo Bios, a Facu especialmente, por estas invitaciones regulares, primero por el espacio, porque es un espacio, yo ya lo he elogiado varias veces, pero es un espacio muy fértil de diálogo, de intercambio, y como solo me voy a hacer eco de las palabras con las que arrancó Facundo, me parece que estamos en una situación muy complicada, en la que no sabemos si parar, si trabajar, si luchar, qué hacer, o hacer todo al mismo tiempo, y al final terminamos desgastadas, pero me parece que mantener este encuentro, porque también tuvimos dudas, lo hacemos, no lo hacemos, qué hacemos con las luchas que se están gestando, en el día de hoy, en la UNAJ por ejemplo, hubo una marcha a las 11 de la mañana, la cruce Varela, y sé que hay otras convocatorias que después quizás cada una puede ir comentando cómo se están organizando en sus universidades, pero me parece que también mantenerlo es una forma de mostrar el valor del trabajo que estamos haciendo en las universidades, en investigación, en docencia, en vinculación, y también como acá comentó Facundo, yo les quería contar un poquito cómo fue el inicio de este libro, de dónde surge, este libro surge, es la presentación de los resultados de un proyecto PICT, que ahí está el título, entre la materia y el discurso, una revisión de las teorías feministas a la luz del nuevo materialismo, en el que participaron docentes e investigadores de distintas universidades públicas, UNAJ, UBA, UNTREF, Universidad de Córdoba, y el objetivo de este proyecto, que ahora, como decíamos, parece una reliquia, algo del pasado, porque la verdad es que no están saliendo los fondos ahora, está todo muy parado, decía, el objetivo de este proyecto era tomar la crítica de los nuevos materialismos feministas al feminismo culturalista, por ponerle algún nombre, como una oportunidad para revisar cómo se está pensando el cuerpo sexuado desde el feminismo, desde una postura antidualista. Creo que ese fue como la crítica al esencialismo, el intento de evitar los dualismos más clásicos en torno al cuerpo, creo que fue la premisa o lo que nos unió a quienes formamos parte del grupo. No hace falta, creo que en este seminario que yo reponga la crítica de los nuevos materialismos feministas, porque es como algo que venimos discutiendo bastante, pero sí, meramente mencionar que nos interesaba reflexionar sobre esta acusación o este señalamiento de que la materia ya no importa, de que todo es una construcción social, que solo se investigan las representaciones de la materia, pero no la materia misma, lo que sea que eso signifique, y también la acusación de que el feminismo en general es biofóbico o anticientífico. Queríamos entonces revisar, pensar esta idea de que, de cierta forma, nos fuimos de mambo con la crítica al biologicismo y tiramos también por la borda a la biología misma, entendía en esta doble excepción como vida y como estudio de la vida. Las editoras del libro, y acá voy a hablar por la greca y por mí, no quiero incluir a todas las autoras porque hay trayectorias muy personales, pero nosotras, las compiladoras, nos formamos básicamente, primero juntas, en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, y nos formamos en la tradición del postestructuralismo. Todavía somos batrierianas, fucoltianas, huaitianas, entonces esta crítica fue una forma de descolocarnos, pero también pensamos que en vez de asumir una posición defensiva, dijimos, bueno, veamos qué le hace esta crítica a estas tradiciones en las cuales nos formamos, y veamos si no hay algo de esta crítica que resuene con lo que queremos pensar nosotras, ¿no? Entonces nuestra premisa fue tomar esta crítica no como una verdad, sino como una oportunidad para hacer lo que nos interesa, que no es tanto defender una tradición, una teoría, una autora, sino pensar sobre el cuerpo en toda su magnitud y sobre el feminismo y sobre la política. Y también nos interesaba en este proyecto y también en el libro, ¿no? Pensar cuánto de estos debates resuena con nuestra coyuntura local y actual, ¿no? Las dos somos investigadoras en programas o centros de investigación de universidades del conurbano, universidades que nacieron con un fuerte interés por pensar e intervenir en sus territorios, y entonces nos preguntábamos cuánto del contexto de discusión de los nuevos materialismos aplica a nuestros debates y a nuestras luchas situadas. Pasamos a la segunda diapos, Facu. Entonces, de este interés por pensar la crítica del nuevo materialismo feminista y por formular una teoría no dualista del cuerpo sexuado y de entender cómo todo esto puede ser pensado desde nuestras coordenadas teóricas locales, nació la idea de hacer un ciclo de encuentros con especialistas sobre estos temas. Y la convocatoria a estos especialistas estuvo motivada, primero más que nada, por querer saber qué se estaba pensando y escribiendo sobre feminismo, materia y ciencia en nuestro país. Porque si algo aprendimos con María Inés y lo discutimos bastante nosotras, que tuvimos la suerte de hacer estancias de investigación en el exterior, es que las producciones locales son muy valiosas y que la forma de hacer teoría, hacer filosofía en nuestro país está al mismo nivel o incluso a un nivel superior de las universidades Ivy League que visitamos. Entonces convocamos autoras que pensábamos que podrían aportar a este objetivo del PICT, que eran autores que entablan un diálogo con las ciencias biológicas desde una posición que no es ni paranoica, para retomar esta idea de Sidwick, ni acrítica. Y bueno, armamos el ciclo y como siempre uno prepara un ciclo y después pasan cosas, surgen ciertos debates, ciertas ideas que uno no tenía quizás en mente al principio. Y una emergente que apareció en este ciclo, que lo recuperamos bastante en el libro y en la introducción, fue la preocupación por el auge de los feminismos antigénero, críticos del género, RATFEM, como sea que les queramos llamar. Eso lo quisimos reconocer bastante en la introducción y en el libro, y pensar qué puntos en común, pero también qué diferencias hay entre estos feminismos y los nuevos materialismos feministas. Porque hay algunas similitudes, aunque sean la superficie, como la crítica al culturalismo, este llamado a volver al sexo, pero por lo menos las versiones más interesantes de los nuevos materialismos feministas, o las que más nos gustan a nosotras, este llamado a volver al sexo en la materia se hace desde una posición no fundacionalista, no esencialista, no reduccionista, y muy atenta a la posibilidad de transformar la materia. Cosa que no pasa en estos feminismos antigénero, que piensan al sexo de forma binaria, inmutable, irreductible a una de sus variables. Además, sabemos que el feminismo antigénero es sumamente dualista, ¿no? Tenemos el mundo del feminismo antigénero está dividido en dos mitades, tenemos por un lado el sexo, por el otro el género, tenemos mujeres y varones, mujeres reales, mujeres falsas, realidad y construcción, biología e identidad, ciencia política, ¿no? Lo cual chocaba con estas teorías que nos interesaba estudiar y también con nuestro propio interés de borrar esas fronteras tan firmes. Y pasamos a la última diapositiva, yo con esto voy cerrando la introducción, así después pasamos a que las autoras nos cuenten un poco qué quisieran hacer con sus capítulos. Quería acá compartir con ustedes el índice para que sepan más o menos los temas que se trabajan en el libro, y también comentar brevemente, bueno, por qué hicimos dos traducciones, porque veníamos alabando la teoría local, pero también aparecen dos textos, uno de Haraway y uno de Barad. Y en la introducción al libro presentamos nuestra hipótesis de que Haraway sería como una suerte de eslabón no perdido entre estas tradiciones que nos interesa conectar, que son el feminismo postestructuralista y el feminismo neomaterialista. Haraway es un gran ejemplo de autora promiscua, de una autora que, como dice ella, encuentra más placer en la confusión de fronteras que en su separación, que se nutre de teorías que le sirven para, de un montón de teorías diferentes que le sirven para pensar su objeto de análisis, y a veces te cita, te puede citar a Butler, a Barad, a Margulis y a Dawkins en el mismo texto, ¿no? Eso me parece fantástico. Y Barad, bueno, nos parecía que era primero una perspectiva fresca, novedosa, potente, y también nos parecía interesante esta relectura o revisión o reformulación de la performatividad en términos poshumanistas, ¿no? Nos parecía que era otra autora más del enriedo, del enchastre, y no de la purificación, de la no contaminación. Y lo último que quería decir ahora, y le cedo la palabra a la greca, es explicar un poquito el título del libro. Claramente el título está jugando con este eslogan feminista, la biología no es destino, un eslogan que condensa muy bien los esfuerzos feministas para combatir el esencialismo, el cientismo y el biologicismo, pero nosotras hacemos una relectura de este eslogan, no tanto desde una mirada antibiológica, sino también como una oportunidad para nutrirnos de aquellos desarrollos científicos que abonen nuestra concepción contingente y dinámica del cuerpo sexuado. Y también lo que hacemos es cambiar biología por discurso para poner en primer plano que el problema es el determinismo, ya sea biológico, ya sea social. El modo en que nosotras estamos pensando la construcción social, y esto para mí es muy bateriano, muy de cuerpos que importan, es de forma, aunque parezca contradictorio, de constructiva, y si vamos a mantener viva la metáfora de la construcción social, creo que tenemos que seguir insistiendo que construir no es crear ex nihilo, que no es una construcción voluntarista, que no es una negación de la materia, que no se trata de pensar a los sujetos como títeres en manos del sistema. Entonces queríamos recuperar una noción de biología, pero también de discurso que no sea destino, que no sea determinista, que no sea un nuevo fundamento, o si lo es que sea un fundamento contingente, como diría también Butler. Me parece que esto también es una forma de alejarse del pensamiento TERF, porque ellas no solo proponen volver al sexo, volver a la materia, sino que en su crítica caracterizan a la identidad de género, esta categoría social y jurídica tan importante, como la identidad que el sistema de género quiere para varones y mujeres, y como el sistema de género crea concepciones estereotipadas de varones y mujeres, la rechazan como criterio de definición del sujeto que a ellas les importa, que son las mujeres cis, pero la aceptan para categorizar a las personas trans, porque en su mirada las personas trans sí encarnarían estereotipos sociales, ya sea de mujer o de varón. Y lo que nosotros pensamos es que en realidad las creencias o ideales afectan, moldean, influyen el modo en que somos varones y mujeres, seamos trans o cis, no importa, pero que esta relación nunca es determinista, que la construcción no es completa, y que nadie logra ni puede encarnar esta batería de estereotipos e ideales de género, además que muchos de ellos son contradictorios entre sí, ¿no? Bueno, ahora sí, le cedo la palabra a María Inés, y después arrancan las autoras con los comentarios sobre sus capítulos. Bueno, muchas gracias María, quiero nuevamente agradecer a Facu personalmente, pero a todo el seminario de obligaciones y a la USAM, que es una casa con la que tenemos muchas ganas de dialogar. Como comentaba al principio tanto Facu como María, acá hay un esfuerzo de diversas universidades, entre ellas varias del conurbano, y hay algo de ese lugar del conurbano que es una frontera interesante para también tener un poco, un pensamiento desde cierto margen a veces, que es interesante que se ponga en relación. Así que en ese sentido celebro esta invitación y estoy muy entusiasmada de compartir este espacio con ustedes. También quería simplemente agregar a la detallada presentación de nuestro proyecto, nuestros diálogos, nuestro libro que hizo María, que también le agradecemos a la editorial Madre Selva la publicación del libro, que si bien tuvo un parcial financiamiento del PICT, la realidad es que todo un esfuerzo de publicación grande que hizo esta editorial independiente, que ya hace muchos años que viene haciendo publicaciones muy interesantes, y que publica lo que quiere publicar, que es algo que también es un impulso muy fresco para no estar siguiendo necesariamente algún boom editorial, sino apoyar escrituras y pensamiento que juegan en un ámbito como pensamos también este libro con Mariela, cuando lo pensamos y con el resto de quienes investigaron con nosotras y quienes escriben, que es como una intervención en un espacio público. Sí, se puede conseguir en Chile el libro, me dijeron. No sé dónde, pero se puede después avisar. Les decía, la idea del libro era que no fuera una colección de papers, no tenemos ningún problema con el paper, somos investigadoras de las universidades, del CONICET, el paper es un formato con más o menos virtudes, pero es un formato que tiene que ver con la justificación, la solidez y la legitimación de lo que se plantea, pero queríamos que este era un libro que se le llaman más allá de las personas que estuvieran haciendo investigación académica, porque justamente, y acá creo que enganchamos muy bien con el contexto en el cual nos encontramos hoy, nuestra manera de pensar y de investigar tiene que ver con contribuir a nuestra vida social más amplia desde el humilde lugar de la universidad, del CONICET, de la investigación, del pensamiento y de la escritura. Somos una parte más de la sociedad queriendo contribuir a la sociedad con aquello que podemos hacer y reconociendo también en sentido nuestros límites. Pero una de las cosas que podemos hacer es aportar a discusiones, aportar a debates, porque en la esperanza del horizonte democrático, el debate, la discusión, tienen como objetivo que elaboremos nuestras maneras de pensar, de hacer, de entendernos a favor de horizontes democráticos. Todo lo que estoy diciendo yo es una ingenuidad en el contexto en el que estamos, pero bueno, a veces lo más lindo de nuestros deseos políticos parece ingenuo, pero creo que en realidad es bueno que lo destaquemos y creo que esto engancha directamente con el espíritu del libro como un libro para todos, un libro para leer desde distintos niveles de formación, desde distintos niveles de diálogo con esta línea del nuevo materialismo. No todas las personas que escribimos tenemos una experticia ahí, sino que hemos dialogado de alguna manera, ni siquiera estamos todas de acuerdo, cosa que es otro elemento hermoso del libro, pero me parece que también tiene que ver con la necesidad de hablar de ciertas cosas, de defender ciertas cosas de manera argumentada, es decir, no simplemente imponiendo, sino tratando de darle la oportunidad al otro de quizás encontrar en lo que planteamos algo que haga repensar su propia posición. Y en ese sentido, un poco ya llevando esta cuestión a mi artículo, a mí me parece tristemente oportuno de mi artículo en el contexto del libro, que empieza con una anécdota de algo que me pasó cuando fue el recorte del CONICETE del 2016. Y acá, un poco, ese diálogo, vuelvo a decir, tristemente oportuno de mi artículo con la coyuntura, ¿no? Porque, otra vez, políticas de ajuste buscan en la ciencia, en el financiamiento de la ciencia, en el financiamiento de la educación, la variable de ajuste. No solamente en nuestro caso, pero claramente en nuestro caso también, ¿no? Entonces, es interesante, casi que amerita un estudio comparativo, los argumentos públicos que hubo durante el 2016, el funcionamiento también de cierto intento de establecer la legitimidad de los recortes a partir del manejo en redes sociales de desprestigio de ciertas investigaciones. Casi siempre terminan siendo, más que nada, las humanidades y las ciencias sociales las que hacen algo inútil o algo que, ¿cómo puede ser? Y generan ahí, en cierto desconocimiento de cómo es la investigación académica sistemática, una especie de consenso de, bueno, ¿por qué le damos plata a esto y no le damos plata a otra cosa? ¿No? Parece esta cuestión de la escasez, esta cuestión de a quién le damos plata o el no hay plata, bueno, todo eso ya estaba en ese contexto, hay toda una historia de qué pasó con eso, y acá vuelve, ¿no? Vuelve en este contexto por el cual estamos en una situación de lucha y de protesta. Y ahí también me gustaría dar cuenta de este elemento de la protesta, que para mí ha sido aquello donde encontré que podía ser un aporte a las conversaciones del libro. Mi artículo se llama Construides y deconstruides, movilización feminista, humanidades y conciencia política, y lo que hace es, en diálogo con el nuevo materialismo, responder a la acusación que genera la narrativa global del nuevo materialismo de que las perspectivas feministas hegemónicas como el postestructuralismo o el giro lingüístico han implicado una noción negativa o ya limitada en su heurística o en su capacidad explicativa o iluminadora de los fenómenos de construcción social. Como que eso estaría agotado, como que lo que se podía hacer con la metáfora de construcción social está agotado y hay que pasar a otras metáforas, ¿no? En ese sentido, también en la introducción con Mariela, trabajamos mucho el gesto de presentarse como una gran ruptura. Creo que el gesto que elegimos nosotras, en cambio, es el de pensar con todo lo que pasó antes y no tener que inaugurar una posición como rupturista, ¿no? No necesariamente eso. La narrativa misma es una narrativa muy fallida, ya lo han señalado otros, pero además no nos parece una narrativa productiva en términos reflexivos. Entonces, tomo la metáfora de la construcción y lo que argumento que engancha con esta cuestión importante de la movilización social y de la protesta es que, a partir del 2015, con la masividad de la movilización de mujeres, feministas, LGTB, UMAS, de Argentina, a partir de la primera protesta de Ni Una Menos y todo lo que surgió a partir de eso, de manera inesperada y positivamente, aparece fuertemente el lema El género es una construcción social usado públicamente de determinada manera. Incluso, para muchas personas, la idea de entenderse como teniendo un género aparece como una cierta novedad. Entonces, la idea de que hay algo que es el género y la idea de que eso que sea el género es una construcción social. Otras afirmaciones que aparecen es la de que nos estamos deconstruyendo, que estamos deconstruides, etcétera, que a mí lo que me parece interesante es que no son solamente frases que podemos encontrar en grupos activistas o en las protestas o en las plazas o en los espacios de reflexión, sino que han poblado incluso los medios de comunicación. Lo podemos encontrar en los típicos programas de hechimento, alguien diciendo, él está deconstruido, tal persona se está deconstruyendo, etcétera. Ahora, el punto no es celebrar cualquier uso de esa expresión como un uso correcto, pero tampoco es policiarlo. Lo interesante es escuchar por qué, mientras hay una línea de nuevo materialismo que está hablando de que la metáfora de la construcción social se ha agotado, en nuestro contexto, en nuestras disputas, con nuestra movilización, resurge el uso de estas expresiones que son de los años 80, de la teoría feminista y la teoría queer, como una clave de autolectura. Entonces, la hipótesis que yo planteo, que tiene varias cosas que habría que aclarar, pero bueno, ahí les dejo el deseo de que lean y vean qué les parece, es que lo que sucede con la protesta feminista es la emergencia de nuevos puntos de vista feministas. Es decir, personas que no tenían una tradición de reflexión o de activismo, que encuentran a partir de la protesta una relectura, una reinterpretación, una autocrítica de cómo se han pensado en términos de su sexo, de su género, de su sexualidad, y de estas cuestiones de jerarquía, de poder y de desigualdad y de violencia con las que tenemos que lidiar y que se visibilizan con la ruptura del silencio, que fue el ni una menos, y que esos nuevos puntos de vista son para celebrar. Lo que no significa es que cualquier nuevo punto de vista es para celebrar, porque en ese sentido, yo debería hacerme cargo que un nuevo punto de vista feminista que ha emergido es el de las feministas Razem o Terf. También tienen una iluminación con la protesta, también se forma y también tienen un punto de vista que, como ya decía Sandra Harding, es un desarrollo, es algo que uno construye o desarrolla y no algo que simplemente tiene que ver con entenderme de determinada manera. Entonces, yo trabajo con esa cuestión, qué pasa con esos sustos, qué significan, en qué relación tienen con lo que la teoría feminista misma ha dicho al respecto, pero recojo este valor de un tipo de reflexión que surge de los espacios académicos que previamente estaban ya motivados e inspirados en la modernización feminista de los años 60s y 70s, que es todo lo que llamamos teoría feminista, estudios de género, teoría queer, es un desarrollo impulsado en los espacios de las universidades y las instituciones de investigación a partir de ese impacto de ese feminismo, con un desarrollo polémico, con un desarrollo muy rico, pero que vuelve a ponerse como en cierta utilidad y en ese volverse a poner en una cierta utilidad lo que sucede es que hay una iteración. Es decir, no es que tal cual lo que se pensaba ahora, que además ni siquiera nunca fue una sola cosa lo que se pensaba, eso también es importante, no es que eso pasa a ser ahora algo aceptado, sino que es apropiado. Y en esa apropiación encontramos dos cosas que me parece que son fundamentales. El valor de lo que hacemos desde las humanidades y la ciencia social. Porque si lo que hacemos nos permite a nosotros en primer lugar, porque seguramente nos fuimos a estas reflexiones porque nos hacía falta previamente por nuestras biografías, nuestras trayectorias y nuestras angustias y deseos, pero además a otros también repensarse, tener teorías, reflexiones discutidas, elaboradas, que les permitan tener una nueva conciencia de su lugar identitario y político en el mundo, bueno, para esto laburo yo, no sé qué hacen ustedes, pero esa posibilidad de construirnos, de construirnos, transformarnos, reflexionar en un horizonte de mayor justicia, mayor igualdad, bueno, para mí para eso está la universidad y sobre todo en Argentina, la universidad pública, gratuita y de calidad. Pero también lo que digo, y con esto cierro porque me entusiasmé, es que esos nuevos puntos de vista feministas, que por ahí feministas de tradición previa podrían decir, estas caídas de catrio, cómo puede ser, no es tan nuevo todo, o mira esta deriva biologicista que vuelve a aparecer, o sea, no es solo para celebrar, pero la celebración es que se rompe un silencio y que se abren posibilidades de interlocución y transformación, eso es lo celebrable, y ahí contribuimos, creo yo, desde estos espacios, este seminario, este libro, nuestras trayectorias, las estudiantes y los estudiantes que están siguiendo esta presentación del libro porque piensan con nosotros y alimentan nuestro pensamiento, pero para mí la recomendación es, tomando una noción hermosa de Juli Masachese, que el feminismo nuevo, o este nuevo punto de vista que se desarrolla, un poco igual que el nuevo materialismo, reconozca las tradiciones previas que han estado trabajando de antes de que tengamos esta revelación o iluminación, eso por un lado, y por otro lado que se bajen del poni, es decir, ese primer momento en el que la conciencia política y la conciencia de lucha nos da una sensación de empoderamiento no se traduzca en superioridad moral, que por un lado no permite pensar realmente de manera crítica, y por otro lado nos puede permitir caer en posiciones que no nos interesa sostener realmente, si lo único que creemos es que hay un lugar de demanda y de iluminación de nuestro lado, y no un lugar en el cual también hay que hacer una crítica de nuestra complicidad con ese mismo sistema que encontramos ahora visibilizado que queremos denunciar, entonces es más compleja la cosa, un poco el argumento es ese, y por eso también, para cerrar, considero que este es un momento en el cual celebrar las marchas, celebrar las tomas, celebrar la acción política, porque si hay algo que no es destino, es ver que hay política, es decir, que hay puja, que hay negociación, que hay algo que se puede hacer, y estas tomas, y esta defensa de la universidad pública, me parece a mí, en el espíritu del libre, de nuestras investigaciones, de quienes estamos aquí, interpelades, tiene que ver con seguir apostando a la transformación social más democrática, así que bueno, un poco en ese sentido, creo que este es el contenido del artículo, este es el espíritu con el que trabajamos en el libro, y me parece que tenemos la mala barra suerte de que dialogue demasiado bien con nuestra coyuntura, ¿no? Muchas gracias. Bueno, acá retomo yo, gracias a todos, gracias por estar, a la gente que se conectó, para mí es, bueno, me resuena todo lo que dicen, por supuesto que, que para mí es un inmenso placer, aunque también es muy contradictorio, también, para mí es totalmente contradictoria la situación actual, sin embargo me resulta de un inmenso placer poder compartir este espacio, haber podido compartir este libro, haber podido también generar textos que rompan un poco las lógicas, que se esperan de la producción académica, poder escribir ensayo, que ha sido el género favorito de la filosofía, no el único, pero sí el favorito de la filosofía, que ciertas formas de producción académica han, un poco, nos han privado, digamos, ¿no? Como está en esta idea de que todo tiene que ser productivo, inmedible, inmensurable, esta manía de que todo tiene que ser rentable, que es una falsedad absoluta, y es una falsedad absoluta, porque yo creo que, nuestras vidas no tienen precio, si lo tuvieran, sería tan alto que nadie podría pagarlo, o sea, me parece importante destacar que, que bueno, que se juega algo muy importante, muy histórico, y que, que la universidad, no sé, hasta el momento yo pensaba que la única oposición que tenía este gobierno era Lali, ahora creo que tienen que estar los estudiantes, y las estudiantes, me da un poco de más felicidad, y bueno, la verdad me gustaría decir algo más atinado, pero es lo que, lo que puedo decir sobre la, la situación actual, que es realmente penosa, y quiero decir algo muy de coyuntura, que es que los estudios de género en particular, además de las humanidades y las ciencias sociales, han servido de chivo expiatorio, no para atacarnos solamente a nosotras, y algunas, y algunos profesionales en particular, de manera, en la forma del hostigamiento, sino como chivo expiatorio para recortar todo, es decir, nos han usado como, como, como chivo expiatorio para recortar todo, absolutamente todo, o sea, de hecho, las investigaciones más caras, que no son las nuestras, porque siempre nos dan dos mangos, están detenidas, investigaciones referidas al mal de Chagas, al dengue, etcétera, etcétera, es decir, hay algo muy perverso en esta forma, hay algo que es no humano, en el sentido de que, se están usando herramientas tecnológicas, avanzadas, se está poniendo mucho dinero, en desprestigiar lo público, y por eso celebro esta reunión pública, esta reunión de lo común, y de poder pensar en común estos temas. Perdón, soy su error muy solemne, es que me tiene muy afectada, lo del tema de la universidad, yo soy profe de epistemología de las ciencias sociales, en la facultad de ciencias sociales, cobro 120.000 pesos, por ese trabajo, realmente me parece que es un desastre, y ni hablar de la situación generalizada, de empobrecimiento, y de aumento de la desigualdad, que eso es de lo que nadie está hablando, el aumento de la desigualdad, trabajemos para que alguna gente sea sumamente rica, que alcancen a ser trillonarios, me parece que es un insulto a la razón, al sentido común, y al buen vivir, sobre todo, más que a la razón, les voy a contar un poco qué escribí, yo escribí aprovechando esta invitación un poco más libre, que lo que suelo tener que hacer para mi trabajo regular, escribí una especie de ejercicio, de ejercicio para pensar en común también con la persona que lea, un poco al revés de lo que solemos pensar, a ver cómo funcionaba, y a ver hasta dónde funcionaba. Entonces, como solemos pensar que el progresismo, o las posiciones más progresistas, vienen ligadas a formas de construccionismo, es decir, que consideran que las personas son más o menos agentes, que pueden tener algún grado de libertad, responsabilidad sobre lo que hacen, y demás, y consideramos correctamente que en general los determinismos han tendido, por ejemplo, a tomar argumentos biologicistas, y esto efectivamente en la historia lo encontramos, con la sociobiología, con el nazismo, con todos los estudios que no sé, que trataban de mostrar la inferioridad intelectual de las personas, es decir, de las mujeres, solemos asociar que el progresismo está más de un lado construccionista, y que los determinismos, o las posiciones más deterministas y conservadoras, están asociadas al biologicismo. Bueno, eso es como algo que podemos estar de acuerdo, y que es generarse con prueba típicamente. A mí me interesaba pensar si estas atribuciones comunes, y en general correctas, no sería que podrían también romperse, o mostrar algo de lo que no funciona de los dos lados. Entonces mi propuesta fue armar unas criaturas conceptuales, a ver qué pasaba, si una, de alguna manera, cruzaba estas atribuciones, ¿no? Entonces, mi artículo se llama, a ver, perdón, porque no recuerdo bien el título, constructivismos conservadores y atribuismos biológicos progresistas. ¿No dice constructivismos conservadores? Sí, efectivamente, una podría explorar y encontrar que, que hay algunas, algunas, no muchas, pero hay algunas formas de, o maneras de sostener ciertas posiciones constructivistas, que son conservadoras. Hay algunos casos típicos, no me voy a poder extender en demasiada, pero, por ejemplo, el famoso John Money, que fue un sexólogo bastante importante, diforia de género, orgasmo seco, digo, hay un montón de palabras que nos resuenan, también fue el que creó los protocolos de tratamiento para personas intersex, que, que han sido mostrados como, como muy malos. Él, por ejemplo, consideraba que había una plasticidad, en la, en la, en la, en el desastre, en el desarrollo sexual, y que eso podía ser modificado, en, en especial durante los primeros momentos de, los primeros años de vida. Ahora, ¿cuál era el problema de esto? Él lo usaba para reasignar sexualmente personas, ¿no? Y decía, bueno, como la lengua materna, en los primeros 18 meses de vida se puede reasignar a personas, es decir, tenía una fe en la plasticidad, de, y en la posibilidad de la construcción quirúrgica, médica, endocrinológica, por ejemplo, del sexo. Pero, ¿cuál era el problema? Y esto lo señaló muy bien, Mauro Cabral, mostrando que este construccionismo, en realidad, tenía un límite. El problema es que esa, 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 esa plasticidad debía adecuarse a estándares heteronormativos, ¿no? es decir, por ejemplo, no sé, había que ser heterosexual, tenías que tener unos genitales con determinadas características, etcétera. Y un poco volviendo a lo que decía Mariela Solana, también en el pensamiento feminista, hay una deriva que tiene que ver con posiciones conservadoras, a mi juicio, que son derivas del feminismo radical, o también de feminismo, de activismos basados en el sexo, que se llaman, que combinan alguna suerte de, bueno, el género es una construcción, pero el sexo es el sustrato que finalmente determina esto, ¿no? Entonces, esos, 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 construccionismos conservadores, no son tan construccionistas, o tienen el sexo, o tienen ciertas, ciertas prerrogativas morales como límite, y entonces podemos pensarlos de esta cierta forma, y hasta cierta manera, bueno, habría que ver cuán construccionistas son, o de qué manera, o para qué. Y la otra, que parece más ridícula, que es la del determinismo biológico progresista, ahí me basé un poco en, en qué pasa cuando, qué pasa cuando uno es, cuando, cuando, aquellos que, que apelaban a la ciencia, a la biología y demás, encuentran que ahí, no hay un fundamento, por ejemplo, para ser conservador, sino que, hay un fundamento para, por ahí, otras posiciones, por ejemplo, la homosexualidad, las conductas homosexuales en animales, ¿no? Cuando te dicen que es antinatural, ser homosexual, gay, lesbiana, etcétera. bueno, de repente aparecen otras posiciones, y ahí lo que encontré, es que, por ejemplo, las personas que consideran que es innata la orientación sexual, yo trabajo también, cómo fue cambiando esta idea, ¿no? porque fue cambiando mucho, la idea de, ¿qué determina, que a una le guste a alguien, ¿no? Es una libre elección, es una cuestión multifactorial, como se considera ahora, de la orientación sexual, es algo con lo que, naciste, hay un gen gay, etcétera, etcétera, ¿no? Pero, por ejemplo, hay estudios que muestran que las personas que consideran que no se trata de una libre elección, son más tolerantes que aquellas, por ejemplo, conservadores religiosos, que piensan que es una elección desviada, ¿no? De la cual una tendría que abstenerse. Y también, y también ahí aparecían este tipo de cosas, hay varios ejemplos, ¿no? Pero hay un ejemplo, por ejemplo, que también se volvió, curiosamente, actual, que es el tema de los leones y las leonas, hay una periodista científica de la National Geographic que fue atacada, porque cuando salió el rey león 3D, bueno, ella fue con las mejores, un gran equipo de personas, de mastosólogos y mastosólogas que trabajan con leones y leonas, para que les cuente cuán adecuada era el relato de la ficción a lo que pasa en las sociedades de leones y leonas. Que no tiene por qué hacerlo, ¿no? Digamos, pero contaban justamente que son las leonas las que son las reinas, digamos, si quieren, las que llevan las manadas adelante, y los machos tienen una posición más subordinada. Bueno, la cuestión es que esta mujer, esta periodista científica, recibió una cantidad de odio total, porque resultaba inconcebible, ¿no? ¿Cómo va a ser que el rey león no es el rey de la selva? Entonces, Entonces, acá me parece divertido pensar qué pasa cuando, bueno, cuando algo del dato, del dato, ¿no? Algo de las investigaciones de la biología, nos, de repente, puede abonar otras, otras argumentaciones, que no sean las conservadoras. Ahora, hay un tema ahí, que es que también, hay un problema con qué es lo necesario explicar, y qué lugar le damos a la explicación de la biología en la sexualidad. Yo pensaba, si hubiera un gen gay, cosa que es ridícula, ya sabemos que no hay, los genes no funcionan solos, etcétera, 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 ¿no? Pero digamos, si hubiera un gen gay, ¿eso qué haría? ¿Qué haría? Digamos, ¿qué consecuencias tendría? O si descubriéramos que, no sé, las personas pelirrojas somos más tontas que el resto. ¿Eso justificaría, por ejemplo, un trato desigual? ¿Por qué? Justamente, la cuestión, la ansiedad que se produce, por ejemplo, con la orientación sexual, es el problema de la culpa o del tener que dar explicaciones. Pero mi argumento es que, si vos necesitas, ¿por qué tenés que necesitar explicar algo o por qué no necesitas explicarlo? La heterosexualidad, no tenés que explicar el sustrato biológico de la heterosexualidad, simplemente porque es una posición dominante. Si hubiera, incluso, una desigualdad natural de alguna índole, eso no justificaría, en ningún sentido, que haya una organización desigual, a ver, los animales no se visten, por eso no vamos a vestirnos. Y finalmente, mi ejercicio este de proponer estas dos criaturas conceptuales, un poco se rompe, o funciona solo parcialmente, a pesar de que yo intento dar un tratamiento simétrico, para decirlo en términos de la tour, como bueno, las trato igual, ¿no? Digo, bueno, construyamos estos ejemplos, construyamos estos ejemplos. Pero por ahí la advertencia final es que, históricamente, las consecuencias de cada posición, las consecuencias del biologicismo aplicado a argumentos conservadores y demás, no son las mismas. Es decir, no hay una simetría, por más que una las pueda poner a funcionar. La realidad es que los argumentos biologicistas y demás nos han afectado muy negativamente, y suelen ser muy peligrosos. De manera que lo que hay que combatir, en todo caso, es el reduccionismo, o pensar que hay una autoridad mayor en cualquiera ciencia que sea, o cualquier campo de conocimiento que sea, o cualquier fundamento que sea, Dios, la biología, la ciencia, ¿no? Que además se desconocen en general, y lo digo porque es lo que estamos viendo, ¿no? Hay como una idea de un sentido común de estos constructos, y el problema finalmente es el reduccionismo. Y bueno, no me quiero extender más, porque parece que hablé un montón. Me parece que le toca a Mario o a Lucía. A Renata. Creo que Ibalú. Habríamos dicho Renata, pero como quieran. Renata. Como quieras, como quieras. Dale, dale, vos. Bueno. Bueno, yo quería sumarme a los agradecimientos, no quiero, a eso, a Bios, a este espacio, a todos ustedes escuchando, y también a Mariela y a María Inés, porque el trabajo de este libro fue realmente muy estimulante durante el proceso, y ahora, fue un libro en el que trabajamos hace ya un tiempo, y no solo ver qué tanto le habla a la conjuntura actual, en el sentido malo, obviamente es malo, pero en el sentido bueno de, creo que algo del espíritu del libro, que salió en las presentaciones de ambas, de no hacer gestos rupturistas, de no hacer gestos polarizantes, de no hacer gestos dualistas, sino de buscar una conversación y un pensar juntes, algo de ese gesto del libro siento que se está como encarnando en cómo está funcionando el libro hoy, que genera estos otros diálogos y estas otras maneras de pensar juntes, en el capítulo de Mariela aparece la idea de compañeros de ruta, y en el ensayo de Haraway aparece al principio esta idea de que la naturaleza es buena compañera para el pensamiento, y quería decir que me parece que el libro está haciendo eso, siendo compañero de ruta y compañero para el pensamiento, y que en un contexto donde efectivamente es tan desalentador todo, y es tan difícil hacer cosas y saber qué cosas hacer, y tener la energía para hacerlas y querer hacerlas, creo que, no es muy original decirlo, pero que una clave es juntarnos y pensar juntes, y me parece que bueno, eso quería destacar. Y quería también hablar, decir dos palabras, de las traducciones del libro, que también fue un trabajo muy interesante y enriquecedor para mí, y hacer con las editoras del libro, y decir nomás que, en la presentación Mariela comentaba, bueno, que es verdad que, como que ensalzamos tanto el trabajo local, pero también elegimos dos traducciones, y que me parece que no es, digo, a veces se nos producen este tipo de encrucijadas, de, estamos en un país, digo, estamos en un mundo con muchas desigualdades globales, y de jerarquías y de estructuras de la producción de conocimientos, que son muy injustas, y a veces se nos producen, me parece, como incomodidades, en cómo vivíamos con el hecho de que trabajamos con tantas cosas que vienen del norte, y me parece que reivindicar el lugar de la traducción en ese sentido es importante, reivindicar el lugar de que no se trata de aislarnos y decir, nosotros tenemos la única verdad, y no vamos a participar en una conversación más amplia, que sería necio porque el mundo ya está globalizado, y eso, y como reivindicar, y tampoco simplemente como recibir en calcos las cosas, o traducidas por la inteligencia artificial a partir del inglés, y eso, como reivindicar el espacio de la traducción como una importación, y un traslado, y una transformación juiciosa y activa y situada, es decir, como por qué nos interesan estos textos, y cómo nos interesa traducirlos hoy. Y para contar brevemente de mi capítulo, armé un PowerPoint que solamente tiene algunas imágenes, porque también para mí fue muy divertido, aunque los temas de mi capítulo eran bastante serios, fue bastante divertido poder escribir un ensayo, y entonces quería traer algunas de las imágenes con las que pensé en el ensayo, porque trabajo con cosas de cultura popular, yanky, entonces también esto es lo que me digo a mí misma, el rol de la traducción y de pensar con estas cosas de una forma que no sea, bueno, que sea mediada y que sea situada. El título de mi capítulo se llama Bienvenidas al Club, Feminismos, Biología y Malestar, si no recuerdo mal, pero quería decir que esto de Bienvenidas al Club es una referencia a esta escena de esta serie yankee que se llama Crazy Ex-Girlfriend, que es un número musical donde ella canta las bondades de los antidepresivos, y de recibir un diagnóstico, y como Bienvenidas al Club, de todos tomamos antidepresivos, y no es tan grave tomar antidepresivos. Y un poco como la escena sobre la que quería situarme para el ensayo, era esto, como la sensación de que también en movimientos, digo, también en ciertos círculos y espacios feministas, hay como algo, una recepción quizás acrítica de estas banderas de como la concientización y la normalización y la confianza en los profesionales y en las medicinas y demás, como el guión de la salida del clóset, como bueno, ahora podemos hablar de todo esto y todos posteamos algo para el Día de la Salud Mental y demás, que me parecía importante pensar, como pensar en el contraste con otras formas de los feminismos previos, en lidiar con este tipo de discursos, y lo que agarré en el ensayo fue, bueno, este tema de la depresión, que es de donde yo venía trabajando en mi tesis, y el trastorno premenstrual, que hay una historia simpática, bueno, no simpática, pero que cuando el Prozac, el antidepresivo más multiventa, bueno, eso, como boom de ventas total en los noventas, cuando se les acaba la patente, lo que hacen es que lo ponen en base rosa y lo venden para el trastorno bufórico premenstrual. Entonces, pensar en estas dos malestares muy feminizados, en términos de representaciones, al menos, y de epidemiología, que son la depresión y el trastorno, el síndrome premenstrual, y tratar de pensar con menos, justamente en el espíritu del libro, con una cosa menos bélica, menos de polarizar, menos de decir, bueno, hay que estar a favor o en contra, hay que tomar en bloque todo, o rechazar en bloque todo, y tratar de encontrar alguna manera de orientarme en ese espacio y de hacer ciertas distinciones. Porque con las discusiones en torno al síndrome premenstrual, hay algo que aparece como muy claro, y cito a esta autora, que tiene un libro bastante completo sobre las movilizaciones feministas en torno a estos temas, que es que, bueno, obviamente, culpar a la biología por el comportamiento de las mujeres es una clásica postura antifeminista, pero también lo es la negativa, tomarse en serio lo que las mujeres dicen sobre sus experiencias. Y el síndrome premenstrual es esas cosas incómodas donde decimos, bueno, ok, no me gusta que me digan que estoy como loca porque me está por venir, pero cuando me vienen, la verdad es que no me siento bien, qué sé yo, al menos, estás a distintas personas, pero es uno de esos momentos de experiencia donde hay algo que también está pasando. Entonces, ¿cómo hacer lugar en ese impas para poder ordenarse, para poder, sí, como no irse por los polos, todo sí o todo no? Y para contar brevemente como el corazón del capítulo, me parece que tiene que ver con establecer una serie de distinciones para hacer espacio en ese nudo de polémicas, que yo las pienso como dos conjuntos de distinciones. Por un lado, un conjunto de distinciones que tiene que ver con que no es lo mismo entender como biológico que entender como patológico, que a veces quedan mezclados, como que para rechazar una atribución de patologización sentimos que tenemos que rechazar toda biologización, como si uno no tiene nada a cargo de la biología y son operaciones distintas, y después una tercera operación de, bueno, además decir que hace falta tomar algo, un fármaco para eso, porque puede ser que alguna cosa sea una enfermedad, pero la tratemos de otra manera, no necesariamente con fármacos, que también para resistir la sobremedicalización, muchas veces se argumenta que no es una enfermedad y que no es biológico, como bueno, son tres operaciones conceptuales distintas. Y después, las versiones malignas de cada una, no lo digo tan así, pero lo puedo decir más así ahora, que sería como, bueno, no solo entender como biológico, sino además reducir a lo biológico, el biologicismo, en la operación paralela a la patologización, que ahí era más complejo para mí de pensar cómo se relacionan, tendría que ver con esto del cientismo, o el cientificismo, darle toda la autoridad de esto, que en el fondo es un problema de cómo nos vinculamos, y qué tipo, porque lo que también está en el fondo de estas discusiones es, bueno, si puedo decir que te traté mal, o que me tuve que quedar tres días en cama, porque estaba deprimida, o tenía algo hormonal, o si me tengo que hacer cargo de decir, bueno, estuve mal, hay como una serie de tensiones que tienen que ver con, con algo que es social y político, y no simplemente una autoridad médica, y la última, en relación con las pastillas, como bueno, el solucionismo tecnológico, es una frase de Morozov, de que a todos los problemas los tenemos que resolver, con algo de diseño y tecnológico, y es de como el corazón del artículo, después aparece también, que no lo quiero, no me quiero tomar mucho más tiempo, pero la otra cosa de, de cultura, de series populares, es esta escena de Fleabag, donde también aparece esta cuestión de, bueno, los peligros de esto, porque lo que me parece que está pasando acá, es que estamos pudiendo ver por ahí, ciertas potencias, o ciertas ambigüedades, o ciertas ambivalencias, de este tipo de argumentos y apelaciones, pero también tenemos que poder seguir viendo los riesgos, de poder seguir viendo, de dónde nos llevan hacia una cuestión biologicista, o hacia una cuestión, sí, demasiado cientista, y en el fondo me parece que, y con esto si cierro, es que la idea de, me he olvidado de esta, pero es lo que quería decir, que la idea de, bueno, ¿por qué estamos, digo, poder tener estas distinciones, y estas herramientas, y poder pensar junto con estos discursos, me parece que nos ayuda a, como, poder hacer algo un poco menos bélico, y menos rupturista, y pensar, algo que es complejo y matizado, y creo que lo que hay que pensar, y lo que tenemos que discutir, mucho más de fondo, es qué tipo de demandas, están operando, que hacen que estos discursos, en muchos planos distintos, no solamente en estos dos casos, que se agarré, están teniendo tanta, tanto empuje, ¿no? ¿Por qué necesitamos, o sentimos que necesitamos, o nos hace falta, en algún momento, como poder apoyarnos, en algo que tenga, como una validación, de una autoridad científica, que al mismo tiempo, también está siendo muy atacada, digo, porque estamos como, hay una incomodidad, hay en decir, como, bueno, esto es un cientificismo, cuando vivimos en un mundo, de tanto aumento, de teorías conspiranoicas, y demás, ¿no? Entonces, ahí hay como una tensión, en el lugar que le estamos dando, a la autoridad de los discursos científicos, y también, a por qué surgen esas demandas, ante los malestares, que me parece que tiene que ver, con las enormes presiones, del sistema económico, en el que vivimos, y el enorme individualismo, y todo, bueno, por eso ya nos, obviamente no me entraba en el capítulo, y ya nos sentíamos un poco de mambo, pero me parece importante, como para cerrar con eso, voy a enfatizar, que me parece que es lo más harawayano, por ahí el artículo, y lo que comparte con, con muchos de los otros textos reunidos, en el libro, como esta cuestión de, el cuivono, ¿no? Lo que retoma Haraway, de Susan Listar, y que no solamente, en muchos de los debates sobre el prosa, aquí y demás, aparece como, bueno, hay conflicto de intereses, es la empresa farmacéutica, y no estamos pensando también, en qué nos hace bien, o no, o digo, por qué los buscamos, a estos discursos, o estas herramientas. Eso. Bueno, sigo yo, bueno, ¿cómo están? Siento que se nos está yendo un poco el tiempo, así que voy a tratar de ser muy breve, me sumo a todos los agradecimientos, que ya se hicieron, de una manera muy sentida, así que quiero suscribir eso, y, ah, 17.45, bueno, buenísimo, gracias, y, y suscribir también, un poco lo que decía Renata sobre el valor de juntarnos, a pesar de este contexto deprimente, también para seguir un poco con la, el tema de Renata, desde luego, creo que es algo muy potente, estar reunidos hoy acá, también quiero agradecer especialmente a las compiladoras del libro, a Mariela y a María Inés, por haberme invitado a participar, disfruté mucho de la colaboración, que implicó, no solo, digamos, la redacción del capítulo, sino también, como decía María al principio, la participación en el seminario, que, 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 emerge a partir del proyecto de investigación, y, y, los diálogos que venimos teniendo hace un par de años, a raíz de, de esos encuentros, y, quiero agradecer especialmente, digamos, el hacer lugar, a, 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 lo que yo venía pensando, que quizás también es, es un poco distinto, en términos de, de, de lo que venían pensando ustedes, ¿no? Entonces, ese hacer lugar, a la, a cierta disidencia, me parece que, como lo dije la, la vez pasada, en la otra presentación, creo que es algo muy, valorable, así que, muchas gracias. Eh, bueno, yo quiero decir que el libro está buenísimo, todos los capítulos están buenísimos, la introducción, es espectacular, una gran introducción, a, que escriben las compiladoras, a, al tema de los nuevos materialismos, y a, y a, y a cómo trabajar los nuevos materialismos, en relación con tradiciones feministas previas, eh, sobre todo de corte postestructuralista, creo que cualquiera que esté interesada en esas discusiones, eh, va a encontrar ahí, bueno, un análisis muy fino, muy, muy sofisticados, eh, creo que el libro, bueno, es una, una gran, digamos, vía de entrada a, a ese debate, así que, lo recomiendo muchísimo, pero no, no, no porque escribí ahí, sino porque es, realmente un, un gran, una gran contribución, eh, el libro, entró un coco, con intereses previos que yo tenía, en la cuestión de, de cómo las ciencias sociales, eh, la sociología, la antropología, podían dialogar con las disciplinas biológicas, que es algo que me vengo preguntando desde hace bastante tiempo, eh, a, a través de, de las diferentes investigaciones en las que me fui involucrando, eh, y cómo las ciencias sociales, pueden dialogar con las ciencias biológicas, y las médicas, las ciencias en general, de un, desde una posición que, suscribiendo un poquito a, ahí a la tour, eh, nominaría, ¿no?, como de un, una simetría metodológica, ¿no? O sea, cómo podemos encontrarnos en un diálogo que pretende ser simétrico, no porque sea igual, desde luego, no porque tengamos ni siquiera los mismos presupuestos, ni los mismos determinismos, sino porque partimos de la base, de que pueden, eh, de que ese diálogo puede, eh, confluir sin suponer una superioridad, epistemológica de algunos, esos dos campos por encima del otro. Que, digamos, me interesa en esa pregunta, en esa confluencia, en ese diálogo, que también quizás se podría describir a través de ese hermoso término de Haraway, que es la difracción, ¿no? Cómo, dos, dos ciencias, o diferentes campos de ciencias, las sociales y humanas, por un lado, y las duras, o naturales, por el otro, se pueden encontrar, eh, en algo que, que las hace, contribuir, eh, y crecer juntas, ¿no? Eh, eso es algo que a mí me venía interesando un montón, porque, mi incomodidad original tenía que ver con, un lugar que a mí me parecía frecuente, en algunas colegas, eh, con los que venía transitando ciertos caminos, que era el lugar de la denuncia, ¿no? o sea, que había un lugar muy asumido, muy poco, y poco auto-reflexionado, en las ciencias sociales, especialmente las ciencias sociales, eh, que hacen sociología de la salud, ¿no? y de, de la medicina, ¿no? y que eran unas ciencias sociales muy preocupadas por denunciar, eh, las cosas malas que hacía la medicina, y las ciencias que trabajaban con los cuerpos, ¿no? y que, y que, y que en esa denuncia, en ese ímpetu denuncista, lógicamente ocupaba, pretendía ocupar un lugar de superioridad moral, epistemológica, ¿no? porque parecía que las ciencias sociales tenían herramientas de visión, vamos a decir, de las, de los determinismos y los reduccionismos de las otras ciencias, figuras, naturales, médicas, vamos a hablar en términos genéricos, no tenemos tiempo de hacer, eh, diferencias más sofisticadas, que podían mostrar todos esos determinismos sin mostrar los propios, ¿no? Las ciencias sociales podían denunciar los determinismos de las otras sin denunciar los propios determinismos, y a mí eso siempre me pareció muy complicado, eh, complicado porque me parece que no, no nos conduce a ningún lugar muy interesante, eh, entonces, eh, un poco, es, es un camino que, que vengo recurriendo, recorriendo y recurriendo también, hace tiempo, esa preocupación, eh, y la contribución que hice a este libro, tuvo que ver, eh, bueno, por un lado, con seguir en ese diálogo con las ciencias, eh, médicas y naturales, eh, esto significa hablar con profesionales que se desempeñan en esos campos, eh, eh, hacerles entrevistas, preguntarles cómo trabajan, qué hacen, cuáles son sus, eh, sus objetos de investigación, de intervención, eh, con qué tecnologías, trabajan en sus laboratorios, en sus, eh, en sus espacios clínicos, etcétera, lo cual es en sí mismo un reconocimiento de que es imposible estar más allá de la palabra, ¿no? y de que efectivamente el dominio de la representación, el imaginario, las palabras, el discurso, como queramos decirlo, es una, un pasaje necesario, un ámbito necesario, porque tenemos que pasar cada vez que vamos a encontrarnos con, con la naturaleza, ¿no? o con, con la biología, ¿no? Y en ese sentido, suscribo, digamos, la, el ímpetu de las compiladoras del libro, de Mariela y de María Inés, de, de, de no, eh, de incorporar lo que los nuevos materialismos feministas traen en torno a una preocupación por el diálogo con las ciencias naturales, sin desbarrancar y sin desconocer, digamos, el trabajo de los feminismos previos y el valor dado, digamos, a, bueno, a la palabra, a la representación, ¿no? Eh, bueno, en esos diálogos que yo suelo tener con profesionales de las ciencias médicas, específicamente, profesionales que se desempeñan en el ámbito de la reproducción asistida, eh, algo que, que venía mirando hace un tiempo es, eh, como trabajan con el embrión, ¿no? El embrión que me parece que es un, igual probablemente me arrepienta, pero que es un, un objeto interesante de mirar justamente por su cualidad, bastante extraña, ¿no? Por la dificultad que tenemos para calificar que es un embrión, esa entidad, digamos, sui generis, rara, eh, inclasificable por momentos, ¿no? Algo que es, que es biológico, pero que puede dar origen a un ser humano, ¿no? Como en dos minutos se nos carga todo de mucho sentido, eh, y mucha, mucho peso, ¿no? Eh, y el embrión que está en el centro de un montón de debates, ¿no? Por los derechos reproductivos, eh, que está en el centro de los discursos antiderechos, también, y por eso también es un objeto difícil de transitar y de abordar, eh, que se requiere, creo que, que ir muy con pies, muy, con pies de plomo y muy despacio a veces, ¿no? Eh, pero de un tiempo a esta parte siento que todo aquello que no, eh, que negamos abordar o estudiar o investigar en más detalle, porque tememos meternos en algo, un terreno pantanoso, que los antiderechos nos pueden, nos pueden perseguir, o nos pueden, o les podemos dar argumentos a los antiderechos o a la derecha, o qué sé yo, siento que todo lo que, lo que decidimos no hablar o no hacer para no darle argumentos a la derecha, a la derecha nos lo agarra y nos lo hace, por decirlo de alguna manera, ¿no? Nos, eh, nos lo devuelve, eh, de una manera muy bizarra, eh, que nos complica mucho la vida, que nos quita mucho espacio y mucho aire, y creo que es por eso que vale la pena hablar del embrión. y lo primero que, que me parece que es interesante para decir del embrión, eh, sobre todo el embrión in vitro, el embrión criado a través de medios técnicos, cultivado en un laboratorio, es que no hay nada menos natural que un embrión, un embrión in vitro es algo extremadamente cyborg, por decirlo con las palabras de, eh, la antropóloga Sarah Franklin, ¿no? Es algo absolutamente atravesado por, eh, saberes, por tecnologías, por, eh, arreglos sociotécnicos de todo tipo, por lo cual no hay nada menos natural, menos, eh, biológico, puro, prístino, antilinguaje, previo, lo que sea que le queramos decir, que un embrión in vitro. Un embrión in vitro es, es algo absolutamente tecnológico, no podríamos tener algo como un embrión in vitro, si no tuviéramos un montón, una red enorme, amplísima, que va más allá de la clínica, pero que se concentra sobre todo en la clínica de fertilidad, una red enorme de tecnologías, de personas, de saberes, de instrumentos que hacen posible que exista algo como un embrión in vitro, separado, creciendo una placa, y eso me parece que es importante destacar, porque ahí por ahí la derecha nos podría decir, ah, bueno, el embrión es el cacho de naturaleza, y no es ningún cacho de naturaleza, es algo muy, 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 no natural el embrión in vitro. Si es que hubiese algo que podíamos decir que es naturaleza previa al humano, ¿no? Entonces, una cosa que quería decir era esa, respecto del embrión, y un poco el capítulo que yo escribí tenía que ver con dar cuenta de cómo dialogar con profesionales de las disciplinas biológicas y científicas, en general, nos permite observar ese carácter, cyborg, tecnológico, sociotécnico, del embrión in vitro, nos permite observar cómo el embrión in vitro es algo extremadamente dinámico, en contraposición a visiones poco toscas, digamos, de la naturaleza, como algo dado, como algo predeterminado, como algo que tiene leyes, que siempre aplican, que siempre se cumplen, como algo que está como programado, y que tiene un derrotero dado, y que siempre va más o menos, de la misma manera, estas ideas que tenemos muchas veces en torno a la naturaleza, como algo que sigue su propio curso, sus leyes, sus protocolos, sus algoritmos, la naturaleza es muchísimo más diversa, contaminada, contingente de lo que solemos atribuirle, y hablar con biólogos y embriólogos me permitió dar cuenta de esa apertura, de esa contingencia, que podemos encontrar por lo menos en una entidad tan extraña como el embrión in vitro. Y la otra cosa que un poco intento mostrar en el capítulo es que los embriones in vitro son algo que, o sea, cómo califiquemos lo que un embrión in vitro es, la famosa cuestión del estatus del embrión, depende mucho de qué saberes le aplicamos, con qué miradas, con qué modelo experimental lo estamos manipulando, puede ser una cosa o puede ser otra, dependiendo si lo miro simplemente bajo un microscopio, o si le aplico unas sofisticadas técnicas de biología molecular, informáticas, entonces depende mucho qué haga con ese embrión es lo que voy a decir que ese embrión es, por lo tanto eso me permite ir un poco más allá y decir que el embrión no es algo en particular, más allá o por lo menos en profunda enhebración e intracción, podríamos decir, con Karen Barat, ya que la tenemos acá, bueno, eso es otra cosa paréntesis que quería decir, si no es el primero es uno de los pocos artículos, capítulos de Barat traducidos al español, así que bueno, felicitaciones también por eso, y que no, digamos, no, es muy difícil caracterizar al embrión como algo aparte de esas, esas tecnologías que le permiten ser, ¿no? Lo cual de vuelta nos vuelve a desnaturalizarlo un montón. Por último, lo que quiero decir es que pensar en esto, de qué es un embrión, y cómo un embrión es con las tecnologías que lo hacen posible, y no al margen de, y que no es nada, no es un humanito, no es una persona, claramente no es nada de eso que los antiderechos dicen que es, previo a las tecnologías a través de las cuales se hace posible, creo que es importante porque muchas veces desde el progresismo, escuchamos ciertos discursos que, para mi juicio, se vuelven un poco dogmáticos, ¿no? El embrión no es una persona, punto final, no hay ninguna discusión, más allá de eso, no es una persona, y eso no convence a nadie, porque no tiene argumentos. A mí me parece que hablar con embriólogos, hablar con clínicas y personas que habitan los espacios clínicos de la reproducción asistida, me permite decir que el embrión claramente no es una persona, porque se muestra empíricamente en el trabajo de esas personas, y no es una afirmación dogmática que dice no es una persona porque el derecho dice que no es una persona, o porque Artavia Murillo dijo, el famoso fallo, dijo que no es una persona por lo que sea, no es una persona porque claramente cuando un embrión es manipulado y gestionado in vitro, se muestra que no es nada que ver con una persona, y eso es empírico. Eso no significa darle la razón última a las ciencias duras o a la biología, pero significa hacerlas entrar en la discusión de una manera que me parece productiva, y productiva para nuestros propios determinismos y dogmatismos, por ejemplo, aseverar que el embrión no es una persona y no discutir por qué no es una persona, y no poder proveer argumentos de por qué no es una persona. Y por último, quizás lo más espinoso que voy a decir, y seguramente esto la podemos seguir en otro momento, es que me parece que destacar, digamos, esto de que el embrión depende mucho de cómo lo se esté manipulando, in vitro, y qué se esté haciendo con un embrión, y cómo se lo esté, digamos, haciendo ser, ¿no? A través de ciertas tecnologías, y también al mismo tiempo descubrir cómo el embrión se resiste a esas intervenciones, cómo tiene su propia, sí, resistencia, rechazo a entramarse con les humanes, y decir, sí, ok, me voy a hacer una, me voy a implantar, o sí, voy a crecer más allá del día 5, voy a tener la cantidad de células adecuadas al día adecuado, el color que esperan de mí, o no sé, lo que sea, ¿no? Cómo se resiste a todo eso que se espera y se trata de producir en el embrión, que no significa destacar esta agencia biológica del embrión, no significa atribuirle características de persona, eso es un salto al vacío epistemológico, no significa para nada eso, pero sí me parece que es interesante pensar que es una vía que nos permite resistir de alguna manera la profunda, creciente y preocupante instrumentalización de la vida que suponen tecnologías o ciencias, digamos, que están cada vez más abocadas a sacar provecho económico, y sí, beneficios de todo tipo, de la instrumentalización y acrecentamiento, digamos, de la potencialidad de lo vivo, entonces ahí creo que también es importante destacar que a veces lo vivo se resiste a nuestras intenciones manipuladoras, sin decir que desde luego, no para dejar de decir, quiero decir que desde luego suscribo totalmente a una visión de las tecnologías reproductivas en particular, como generadoras de derechos y garantizadoras de acceso a oportunidades y a derechos para muchos colectivos, eso desde luego, pero también sé que forman parte de un constructo contemporáneo, digamos, un conjunto de intervenciones que cada vez quieren instrumentalizar cada vez más lo viviente, y que eso me parece que también está bueno que nos genere algunas preguntas. Bueno, eso es todo, muchas gracias. Gracias. Facu, vos podrías poner el... Ahí está. Prometo ser sumamente breve, así después dejamos un poco más de espacio para las preguntas. Quería contarles, bueno, de qué se trata el capítulo que escribí yo, que es un capítulo que, bueno, como ahí su título le indica, se llama Átomos Queer y Bacterias Feministas, y arranca con este epígrafe, esta cita hermosa de Donna Haraway, mi imperativo categórico, jover queer, lo que cuenta como naturaleza, y ahora voy a explicar por qué, pero también arranca con una suerte de mea culpa, y comento como algunas situaciones en las cuales podemos enunciar una frase, emitir una frase que yo he dicho un millón de veces, que es, no es natural, es cultural. de hecho, el capítulo en un momento se iba a llamar, no es natural, es cultural, después lo cambié, pero, arranca con esta mea culpa, porque bueno, primero, pensar, creo que podemos pasar a la siguiente, diapo, Facu, ahí va, una frase que, creo que no soy la única que la dijo, con cierta naturalidad, inmediatez, sino que es algo que escuchamos muy a menudo, ¿no? Aparte, como decía María Inés, ¿no? Me estoy desconstruyendo, todo es una construcción, bueno, no es natural, es cultural, es una frase que podemos decir fácilmente, ¿por qué la usamos? Bueno, un poco la idea está ahí, ¿no? queremos decir que tal fenómeno es contingente, es variable, es producto de fuerzas históricas, no me ha pasado mucho en clases, o en talleres, no sé, escuchamos, no sé, alguien que dice, una estudiante, las mujeres son mejores cuidadoras por naturaleza, o los varones les gusta más el sexo por naturaleza, y una podría decir, bueno, no, no es natural, es cultural, ¿no? Estamos queriendo decir estas dos cosas, primero que ese fenómeno es contingente, y después también queremos decir que pensar que ese fenómeno es natural, en realidad imposibilita reconocer que ese fenómeno es contingente, ¿no? Pero digo que es un mea culpa porque cada vez me siento más incómoda con esa frase cuando la pronuncio, cuando pienso en momentos en que la he pronunciado, porque me parece que nos compromete con una visión empobrecida de la naturaleza, ¿no? Como sinónimo de monotonía, de inmutabilidad, de determinismo, y un poco este capítulo lo que hace es buscar, bucear en los nuevos materialismos feministas, para encontrar imágenes alternativas del mundo natural, ¿no? Que está ahora bastante en boga, ¿no? Esta idea de buscar imágenes del mundo natural más disidentes, alternativas o queer, ¿no? Entonces, pasamos a la otra diapo, básicamente trabajo con estas dos autoras, Varad y Hir, para ver cómo en estos dos textos, que aparecen acá citados, ellas conciben dos pequeñas entidades, podemos, entidades entre comillas, átomos y bacterias, ¿no? Y cómo el modo en que caracterizan estas entidades, puede ser leído en sintonía con esta frase de Haraway, ¿no? Volver al queer la naturaleza. Pasamos a la otra diapo. Con Varad, lo que me interesa de su texto es, bueno, ella analiza la agencia de un montón de criaturas queer, ¿no? Y acá queer no remite a la idea de extraño raro, ni a sexualidad LGBTQ, sino que son queer por su capacidad de enrarecer nuestra concepción de la identidad, y de la relacionalidad, ¿no? Son queer porque su propia existencia es una evidencia de la complejidad ontológica de la materia. Y entre estas criaturas, nombra, bueno, átomos, que es lo que yo trabajo, pero también rayos, neuroreceptores de las mantarrayas, dinoflagelados, algún que otro ser humano, ¿no? En este capítulo, como dije, me centro más en los átomos, que para Varad son los entes queer por excelencia, porque su propia naturaleza es la indeterminación, y hace todo un recorrido muy interesante por la teoría física de Niels Bohr, para probar justamente eso. Pasemos a la otra diapo, y decir lo que me interesa en este trabajo, que se llama Naturally Queer, que es muy cortito y es precioso, y que ella denomina una oda a las bacterias, ¿no? Hay algo parecido a lo que hace Varad, porque dice en este trabajo que las bacterias son los seres queer por excelencia, porque hacen muchas de las cosas que asociamos hoy en día a prácticas feministas y queer, transgreden fronteras, evitan la distinción entre masculino y femenino, rompen el nexo entre sexo y reproducción, y lo vienen haciendo hace por lo menos tres billones de años. También al igual que Varad, en este texto menciona un montón de criaturas queer, caballitos de mar, machos embarazados, hongos con miles de sexo, peces que cambian de sexo según el ambiente, y todos estos fenómenos conformarían esta perversidad polimórfica del mundo natural, y ponen en evidencia, y esta es la tesis fuerte del texto que a mí me interesa pensar, que apelar a la naturaleza para dar apoyo a nociones antropocéntricas, como la diferencia sexual binaria, la heterosexualidad compulsiva, o el valor reproductivo del sexo, es un sinsentido. Pasemos a la otra diapo, que vamos a la parte más propositiva del texto, que es en la parte en la que yo me pregunto, bueno, ¿para qué? ¿Para qué tenemos? ¿Para qué apelar? ¿Para qué buscar en el mundo natural ejemplos de criaturas queer? ¿Por qué? ¿Para qué nos sirve toda esta charla sobre bacterias, hongos, átomos, caballitos de mar, peces payasos, mantarrayas, ¿no? ¿Qué esperamos que hagan estas figuras por nosotras? Y acá sostengo dos cosas, ¿no? Que si usamos estas figuras de las ciencias naturales para ampliar nuestro repertorio figural sobre la naturaleza, para combatir miradas simplificadas, vetustas sobre el sexo, está muy bien, ¿no? Pero, y esta sería como la segunda tesis, lo que me genera más ruido es cuando se usan estos ejemplos para darle finalmente tracción empírica a la teoría feminista o para que nos proporcionen, y acá es una cita de Varad, evidencia empírica de que la identidad no es fija o inherente, sino performativa, o para pasar, también de Varad, de reverberaciones radicales del deconstruccionismo a hablar en cambio de sucesos queer del mundo, ¿no? Y me genera ruido, digo, porque me parece que la pregunta de Fuerza es un poco lo que acá apareció con Lucía y también Renata, bueno, creo que en todas las presentaciones apareció un poco esta pregunta, ¿no? De cuál es el valor de las ciencias naturales para la teoría feminista y queer, para los debates políticos contemporáneos, ¿no? ¿Qué esperamos de ellas? Y acá, honestamente, creo que podemos esperar un montón, y pueden hacer un montón de cosas muy buenas, y que ambas partes se pueden beneficiar de este diálogo, pero me parece que el beneficio se va a dar si solo si dejamos de lado algunas caricaturas o prejuicios, tanto sobre las ciencias como sobre el feminismo, ¿no? Quizás el que yo trabajo más a fondo en este artículo es la caricatura de que la ciencia nos va a bajar finalmente a la realidad, nos va a anclar al mundo de la empiria, y que la teoría feminista no tiene ningún tipo de contenido empírico, que es un puro idealismo, ¿no? Pero también nombro el otro prejuicio que por ahí es más difícil de aceptar, porque tenemos que hacernos cargo de él, y es algo que también mencionó acá Lucía, de que la crítica va a provenir siempre de la teoría social, de la filosofía, del feminismo, de las humanidades, ¿no? De que la ciencia nos da el corpus, el objeto de estudiar, y nosotros vamos a criticar, mostrar los sesgos, mostrar cómo reproducen ideales heterocentristas, raciales, etcétera, ¿no? Y me parece que cualquiera que lea un poco de historia de la ciencia, yo que trabajo un poco más con cuestiones de biología del sexo, ¿no? Se da cuenta que esta actitud autocrítica está en las ciencias biológicas mismas. Así como hay contenido empírico también en la teoría social feminista, ¿no? Entonces, un poco la apuesta del texto, lo que afirmo, es que hay crítica e interés por lo real en ambos lados de la división ciencias naturales, ciencias sociales, humanidades, ¿no? En todo caso, hay que hacer un análisis más caso a caso, y no pensar a esta distinción como una priori, del cual partimos para pensar estas dos ciencias, sino hay que ver caso a caso cómo se da. Pero que la crítica y el empirismo no pueden ser organizadas, de vuelta, en este interés por romper un poco estos mundos tan dualistas, como los que trabajan, operan los feminismos transescluyentes, ¿no? Pensar que, bueno, esta oposición entre ciencias naturales y ciencias sociales, en términos de su cercanía o no con la realidad, es problemática, pero también lo es en términos de su cercanía o no, o de su aceptación de una actitud crítica o no. Y como estamos muy jugadas de tiempo, voy a cerrar acá. Ah, perdón, acá me faltaba uno que, bueno, algunos ejemplos de cómo estos temas aparecen hoy en día, porque me parece que es interesante seguir pensándolos, porque hay mucha discusión, especialmente en los movimientos antigénero, sobre esta idea de la naturaleza queer, no esta idea, bueno, los humanos no somos hongos, que no nos hinchen con que hay miles de sexos de hongos, porque nosotros somos masculino y femenino. Bueno, acá Piers Morgan, gran, gran ejemplo de celebridad antigénero, enojado porque hay un evento en Q Gardens sobre la naturaleza queer, porque no podemos tener plantas heterosexuales, y bueno, acá un ejemplo local, porque siempre es divertido, es un horror, pero también es divertido traerla, ¿no? Vinetti, chises, creo que quiere decir chiques, las células no son queer, parece que en la diferencia sexual hay más elementos que las hormonas y la autopercepción, ¿no? Y cita un trabajo genético de Irene Aliaga, donde se habla sobre que las células son macho o hembra, que en realidad ella dice son macho o hembra e intersexual, pero eso se le olvidó, o no le importa, pero bueno, ¿cómo estos debates sobre estas criaturas queer, más allá del ámbito de identidades humanas, está permeando algunas discusiones públicas hoy en día? Bueno, muchas gracias, estuvo... Bueno, es un libro hermoso, es un libro súper sugerente y proliferante también, y creo que el encuentro dio bastante cuenta de eso, ¿no? De la productividad y la promiscuidad también de hacer estos cruces y de pensar de nuevo nuestras estrategias políticas, teóricas, más allá de algunos supuestos que ya se agotaron, no porque estemos inaugurando algo radicalmente nuevo que no tenga historia y herencia, sino porque necesitamos hacer algunas cosas un poco de otra manera, y me parece que el libro hace eso de una forma muy productiva y muy hermosa además también. Hay algo del estilo de esa búsqueda de la traducción, de la situacionalidad, del ensayo, de la mezcla, que me parece que está muy lograda y que también se escuchó un poco acá. Nada, lamentablemente tenemos muy poco tiempo porque el espacio virtual hay que usarlo para otro curso, pero podemos abrir 5 minutos, 10 minutos máximo a preguntas o comentarios de quienes están escuchando hace un rato y que se quedaron y seguramente quieran intervenir o decir algo, así que podemos tomarnos ese último ratito para eso. No sé si alguien se anima o tiene ganas de intervenir. Sí, Laura, podés... No me parecía tomar 5 minutos, pero voy a ser brevísima. Gracias por este libro. Yo creo que se anima a atravesar esto que nos tenía trabados respecto de lo que ya dijeron todas las autoras y las editoras y a encontrarle un gesto, una vuelta política y además local. Así que eso es lo primero que quiero valorar. Lo breve que quería decir es, por un lado, y esto es una inquietud mía personal, me gustaría mucho que este libro salga de las lecturas feministas. Quienes me conocen saben que soy muy feminista, sino porque creo que hace rato que otros espacios necesitan estas discusiones y no puede ser que sigan pensando las perspectivas feministas como accesorias o de nicho, cuando en realidad vas a otros grupos y ves que están discutiendo lo mismo y decís, ¿qué está pasando? Porque creo que eso nos enriquecería también a nosotras, o a los espacios, y nosotres, los espacios feministas con todas sus diversidades. Y lo segundo es que en esa discusión, donde tan mal se entendió tan bien el constructivismo social, hay que decirlo, porque no necesariamente, y como ya dijeron, tiene que ver con una cosa antimaterialista, me hubiera gustado, y quizás hay un tomo dos, algún capítulo que tuviera que ver con la materialidad del discurso, con colegas que trabajan el discurso desde esa perspectiva. Porque realmente allí donde se construye todo esto que intentamos mantener como contingente, sin descuidar aquello que le pone límites, y que por más contingentes que sean esos límites, también tiene que ver con el discurso en sentido material. Y me parece que dialogaría muy bien con todas estas cuestiones, y nada más que la tapa me pareció preciosa y no encontré registro. Ah, y no encontré datos sobre los autores y autoras. ¿Me lo perdí o no? Porque una o dos personas que... Eso me parece que... Pero gracias, gracias por este libro y espero que circule un montón. No sé si alguien más quiere sumar un último comentario, un último elogio. Yo solo quería tirar un segundito del hilo que traía Laura, porque me parece que justamente se trata de entender, o por lo menos es algo que veníamos pensando hace rato en este seminario y en vídeos, y creo que de ahí también las conexiones y el encuentro con Mariela, con Marinés, y con este proyecto y con este libro, que es justamente el feminismo contemporáneo es un lugar de reelaboración de los problemas fundamentales. No, digo, los problemas fundamentales no tienen una versión feminista. En el feminismo se está reelaborando de una forma muy radical y muy productiva en estas discusiones feministas, en esta forma de revisar, repensar, proliferar, digamos, volver promiscuo ese repertorio de la crítica que se vuelven centrales, de forma, me parece que bastante evidente, quizás no para todo el mundo, pero me parece que es un poco ese... entender el feminismo contemporáneo como un lugar, el sitio privilegiado de alguna forma o central donde se están reelaborando los repertorios críticos. Y eso en más de un sentido, no solo porque los problemas políticos con los que leía el feminismo y la teoría cuida son centrales, sino porque el repertorio teórico que se elabora ahí permite resolver problemas en muchos otros campos que parecían estar bloqueados, digamos, o lupiados en ciertos mecanismos mecanismos que no funcionan. Solo eso quería decir porque parece que es también la importancia del libro, del encuentro, de todo ese trabajo. Pero me callo. No sé si Mariela, Marinés o el resto quiere agregar algo más para cerrar. Y si no, quien quiera. Bueno, no, nos quedó corto, pero bueno, ya espero que también a invitarles vamos a hacer una próxima presentación del libro en noviembre. Marinés, ¿vos te acordás de la fecha con Alba Rueda y Vircano? El 13. Ahora les paso por el chasis y me dan dos segundos que lo busco. La difusión vía Facebook que luego saldrá en Instagram desde la universidad. Tenemos presencial, obviamente, si hay mundo, el 13 de noviembre, ¿no? Mundo universitario si ya estamos en la barricada. Por ahí lo hacemos desde la barricada también. Pero bueno, miércoles 13 de noviembre a las 18 horas en la sede FUNCAL 1319 que es el rectorado de UNTREF, zona Recoleta. Hacemos la presentación del libro desde la casa de UNTREF, abierta a todo público con los comentarios que esperamos mucho también de Vircano y Alba Rueda. Ya, si me dan un segundo les paso al Facebook para quien quiera guardarse la info de una manera más práctica, ya mismo se las busco. Así que, si quedaron cosas en el tintero, les invitamos a que nos veamos cara a cara en vivo y charlemos ahí café de por medio después de las presentaciones que bueno, tenemos esta invitada desde lujo que bueno, nada, nos interesa mucho ver cómo se reapropian también de estas ideas. Ahí les mandé y yo no puedo decir nada porque estoy tan entusiasmada que hablaría tres horas y entonces no voy a decir nada más que gracias a todos, a la invitación, a quienes vinieron, caras conocidas, hermosas, que reencuentro, caras que no conozco y que me va a encantar seguir conociendo, pero dejaría como un mensaje en esta coyuntura, ¿no? Me pasó hablando con una tesista hace poco que la está pasando muy mal porque la echaron del Ministerio de Mujeres y que siente que todo eso que se hizo se perdió y hablaba en un momento de bueno, cuando volvamos o cuando algo de esto vuelva y yo le decía bueno, pero ahora trabaja en el Ministerio Provincial de Mujeres. Yo decía bueno, pero ¿por qué no pensar lo que queda todavía, ¿no? O sea, me parece que no tenemos que comprar el diagnóstico de que se dio vuelta a la página. Me parece que estamos luchando por cuál es la página que se escribe y cuál es la página que queda en este espacio y la vitalidad y la brillantez y la energía y la comunidad que se siente en estos espacios tiene que ser algo que nos mantenga cuando además nos sentimos deprimidos por lo que está pasando, ¿no? Como que ya que nos vamos a ser dualistas, seamos optimistas, depresivos, o algo así. Sería mi mensaje final. Bueno, con esa gran figura final, gracias de nuevo a todas, a todos, y nos vemos ahí en la presentación en un tref y en los próximos encuentros también de hibridaciones. Bueno, gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.